La que se le va a armar a Don Pedro Rivera Rebeldez con sus hijos, con Rosy, con Doña Gorritos, o sea, con Doña Rosa. ¿Por qué? Pues resulta resalta y rebota que Nathalie Rodríguez, que ahora es la novia de Don Pedro Rivera, ¿verdad? Bueno, pues ya está firmando contrato. Es más, ya lo firmó. Contrato con cintas acuario. ¿Qué qué? Así como le están escuchando y es que ella desea incursionar en la música, según ha escrito canciones. Y también ella dice que va a ir a los palenques. Es más, que al escenario que sea, pero va a estar cantando, va a estar actuando, va a estar haciendo lo que a ella se le antoje. Y pues papelito habla, ¿verdad? Entonces ella está enseñando, así como lo ven aquí, un papel en donde la avala, que ya será parte de cintas acuario. O sea, sé que Don Pedro Rivera la va a representar y también, ¿por qué no? Invita a los empresarios a que los contraten como pareja. O sea, sea haciendo dueto que cantando u otra cosa. No lo sabemos. El chiste es que esta pareja va a dar mucho de qué hablar. Y bueno, a Doña Rosa le va a dar el patatus. Le va a dar el patatus porque va a decir, oye, a mí no me hiciste famosa, a mí no me hiciste cantante, a la hija tampoco. O sea, ya saben a quién me refiero, ¿verdad? A la malsa cristiana. O sea, tampoco al hijo, pero ¿qué tal a esta mujer? A la novia que viene con todo, ¿eh? Luego ya vi ahí a todas, este, diciendo que en los comentarios que pues esta sí la va a dejar en la calle. Esta le va a quitar todo. Que aguas, Rosy, aguas, aguas, Juan, porque esta sí va con todo. Y bueno, lo que le gusta a los, pues a los seguidores o a los de la, a los, al público, lo que le gusta a esta gente es que ellos den de qué hablar. Y bueno, la verdad, esta señora Natalia ha salido, pues sí, divertida y ella se la cree. ¿Se la cree que será, que va a ser una gran artista, que va a llenar todos los escenarios en donde ella se presente, que porque ella las trae y no sé qué onda? Pues no sabemos. La oímos cantar y canta muy mal, la verdad. Pero a ver, bueno, ya como siempre les digo, ¿cuántos conocemos que cantan muy mal y que les va muy bien, de verdad? Entonces, pues por ahí, tal vez, yo también debutando como cantante. Si Natalie lo hace, ¿por qué yo no, verdad? Si no, una adulta mayor lo hace, ¿por qué yo no? Entonces, don Pedro Rivera se ve que anda arrastrando la cobija y luego ya ni cuenta se da. Está como Chespirito y doña Florinda. Don Pedro ya ni se da cuenta. Natalie nada más le dice esto, lo otro y don Pedro, ah, sí, 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 sí. O sea, creo que aquí va a arder Troya. Con la falsa Cristiana, con la señora Gorritos, con el otro que siempre le anda tirando al hermano y que anda hablando de la hermana porque si no, no figura y demás. Y que hasta dijo que su esposa, pues no limpiaba la casa, ¿verdad? Pero, ¿tú qué piensas? ¿Qué piensas acerca de esta parejita o qué piensas acerca de Natalie Rodríguez? Entonces, ¿crees que está actuando con alevosía y ventaja o es meramente pura honestidad que a ella le sale ahí por los poros? Déjame aquí los comentarios en la parte de abajo. Yo te mando besos, abrazos, papayos. Y obviamente seguiremos hablando de esta parejita pa que arda Troya y le cale a los otros. Si Dios ustedes me lo permiten, nos vemos en otro video. Chao.